Estás llamando a la línea del perreo, para llamadas internacionales marca el 5-6-9 Me está llamando un bellaco, que me diga dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú quieres un vato, que le te cortes bellaco Prati poteo, candy perreo, ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo, esos tatuajes del cual yo te leo Tita como poli packet, ven papi papi quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque Se sabe que soy la dura, traigo tierra a la cintura La dueña de la censura, que me falta la cordura Pa' mí tú sí una hermosura, tu novio le pongo dura Conmigo nada segura, trátame como basura Exótica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica, dulce pero bien maníaca Haciendo el yarn fly, en la cama quiero traca Papi yo te dejo que me ponga cuatro patas Llamando un bellaco, que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato, que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales que anden con los metales La morra es total le copian pero a ninguna le sale Con la baby ni no sale, pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Tai terrible, rica va a tardar y la concha de tu madre Te gustan mis poesías Es a todas estas noches bajas hermías Bendiciones para el doctor que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner a comerme comida Yo te voy a shingar por ley Contando plata de antes los dieciséis No hay break, te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte que me vas a gritar No mames, wey, ok Mi morrita, estás bonita Es el corte fresita Mesita, exquisita Está en tu arriba Te enamoro la primera cita Mi morrita, estás bonita Es el corte fresita Mesita, exquisita Está en tu arriba Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuarzo Yo sé que tú que eres de un vato Que le de corte bellaco Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoah La que trae los chilenos por detrás Un cielito, mis Mátalos, papi Dije, quiere Es el Jordan, me diga eso Yo tomaré Ja, 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 ja Mátalos, papi Mátalos, papi Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mátalos, papi Tengo puro Cristian George Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una liana Bailas mala influencia Y eso te gustó Eres una mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira, mira como baila Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian George Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, ah, ah Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama No somos o no somos na' Hoy salgo con la tola a la guata' Las pelas me rebotan Me encanta el corte que tú le das Tanto a una dama' No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, do' la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos moviendo kilos Sin kilo de serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaetón de la mata Que te arrebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda, bellaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, bellaca Que yo quiero verte sin nada Ella está siempre atenta Pa' la jugá, no le bajas Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Venme tu cabrón Sabe que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me va a enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos a los disparos Cuando le meto Yo no le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las chips ya son largas y también corto Para lo que tú me digas porto Le meto mientras este te me porto Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear, ámole con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Lama J El design Con el Rillias Matando Perreíto Ay Mua Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, rubí Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te muevas muy bien Muy bien Ese infierno El olor de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Nemes se ve Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Julepe Y el Junk es el remix Parece que se dejó Le pasé por la ola toque y se dejó La reconoce y ahora me quiere conocer A oscura pero cuando mire bien ta' ricota Traje citrus en la nota Y la real me le explota No reímos en la nota Diablo que picha era La baby quiere que me la come entera Si dice que la quiere adentro no la quiere afuera Hoy la quiere adentro no la quiere afuera El carro en parking le den al palé Y si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si diablo que picha era La baby quiere que me la come entera Si dice que la quiere adentro no la quiere afuera Hoy la quiere adentro no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar yo se lo vuelvo a meter Osuna Pusimos la guagua en parking Chingamos mami en lo que bajo la nota Tu si que la parte de Rosita Y una rola ya ta' bien ricota Escucha yo a un mico Una fuente cuando yo le estrujo este ciclito Ey Del tipo de llegadita le metí en Barcelona Pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico Ay que rica Hasta adentro de frente llegadita Como un ferro pega duro en las pistas Le viro en los ojos como la exorcita Dale ma' Bellaca La quiere adentro me mata si se escapa Baby vino solo pude de napa El extremo me pide que sea sin capa Diablo que picha era La baby quiere que me la come entera Si Dice que la quiere adentro no la quiere afuera Hoy la quiere adentro no la quiere afuera El carro en parking y lady en el palé Sí Si vuelva a llamar yo se lo vuelvo a meter Si vuelva a llamar yo se lo vuelvo a meter Y ya lo que picha era La baby quiere que me la come entera Si Dice que la quiere adentro no la quiere afuera Hoy la quiere adentro no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter A meter, sí, a meter A fumar, a pasear, a salir, a beber Sé que hay muchos babosos que te quieren comer Regalamos una noche y vamos a amanecer Nos conocimos hoy, pero parece que fue ayer Tú no pesas mucho, yo te quiero coger Extendí el hotel, compro otra botella Porque yo no sé si te vuelvo a ver En el mall, en La Playa, en San Juan o en Valle Aunque se acaba el mundo como hoy solo Maya En la arena y sin toallas Ese papel que tú tienes no lo ensaya Te hablo, mami, baby, hoy estás puesta pa' mí Te lo pongo y te lo dejo ahí Te lo vuelvo a meter si te veo por ahí Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la jeez y la halo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate, encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, eso no al hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar, yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codeina con la Sprite Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la jeez Y la halo del pelo Así rompemos el hielo El party en el depa, color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el fecho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Desde las dos mesitos de seguro y naturales Nena de caserío, flow y valigales Rompimos el hielo en el perreo de la disco Cuando ella se despidió Otra mamá me pido Coyó mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Que rico, mami, que hicimos de todo Y sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la jeez Y la halo del pelo Así rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rito Tu parte me tiene ciego Que soy yo el que siempre le insisto Vive o hielo Y así rompemos el hielo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga Recoger la plan B En la radio canta con su nena Uno se da clase azul Y vamos a ti y esto es club Porque ella solo quiere Toda noche bella queue 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 Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, tú estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Unos sopejos de azul y vamos pegando el club Pa' que ella solo te daré Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Combina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitable, Lele, desaparez que me Corre caminos explotando como TNT Tu bella que andame La bella que andal' cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitable, Lele, desaparez que me Corre caminos explotando como TNT Tu bella que andame La bella que andal' cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso bruma Por el no bebé Toma, 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 toma Imaginándote Metiéndome de todo Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro A cien por el teodoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto Si me das permiso Quisiera verte Aunque sea para por bichón Jalarte por pelo Despeinarte todo Despeiteo y chavo Por beautichón En ese totito Cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos pa' pedichón Los polvos contigo Más son especial edición Te lo juro Estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome las luces Y tú los pares Bebiendo whisky Fumando hogares Tirando celulares Depresivo el care Buscando una chori Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, hey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ay, me ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se le falta un GPS Me sale de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le dista los medios a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare No pidas que pare Cuando la cama te mata Alcoholismo aliado en el DNA Ya no frena Cuando me termina Misielena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiere que las eches entrona Estoy pa' ti Pide mamá Lo que te tira No está en na No está en na Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fucking zorra Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro Mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestra location No lo tiene Google, ma Fucker, ley Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga Maldem clap Volvamos a chingar Tapos del nap Rap a ti Como esta pista Te avisa en rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena Brinca morena Quiero que la derecha entrena Estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tiran No está en na' No está en na' My hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Pellaguear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Say it alone Baby, I know 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 Maybe I know Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita, flow, trululú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Me haces falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese ubalú El coro dice ru, 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 ru De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Pío Bay, echa pa' en todas las mujeres Se ha escrito esquina y se le vetó por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Y yo con un par de tragos encima Tocándote Underwater Eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, eh, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidon En el mar se enganchó la Zocley Nos parchamos en el hotel, la probé Y es tu cecita flotu, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Uuuu I'm a get a one of one We see you pull fire back home Any guy like you, I'm a get new one When you know they, by my side daddy Me see you die, baby, you I'm a tired de, cause they go my head alone Me see my baby, you do my own There's something about that Baby, got your comfort Give you no beer, then me don't want that It's danger, for the day with me and a jam There's something about that day, when we start all the Kissing, sexy, cuddling Recording this, can be your name If you got another man, I'll be celosa Me just want you, make you come cool, lulú Creamita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbades tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalú, lulú, lulú Contigo el cielo era sol, 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 sol cheγοre stream El futuro es un solo, sol, sol, sol El futuro es incluso, sol, sol, sol o el futuro es un solo, sol, sol Fluorido es un solo, sol, sol, sol marronlo, lo que después me suelte ese uvalú Gracias por ver el video